Esta actividad tan diferente está abierta a todo el público, cualquiera mayor de 40 años puede conformar un equipo futbolístico e inscribirse en el polideportivo para participar. Dentro del plan de trabajo el Comité Cantonal de Deportes tiene lo que es campeonatos de Liga Menor, campeonatos de Veteranos, campeonatos de Terceria División y este es el campeonato de Veteranos que estamos invitando a toda la gente para que se visiten a las oficinas del Comité Cantonal. Es un campeonato donde vamos a tener 8 o 12 equipos que queremos para el 28 de junio hacer la inauguración en el polideportivo. Ronald Solano, director ejecutivo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, dijo que es para personas mayores de 40 años pero que a cada equipo pueden reforzarlo con unos 3 o 4 integrantes de 35 años en adelante. Es un campeonato donde es de 40 años en adelante pero pueden tener 3 refuerzos de 35 años hacia arriba. Entonces es un campeonato para que la gente pueda participar y ya tengan chance también los veteranos de participar en eventos del Comité Cantonal. Invitarlos a todos, el 27 de 30 a 12 de 55, ahí les vamos a dar toda la información. La inauguración del Campeonato de Fútbol de Veteranos se realizará el día 28 de junio en el polideportivo de Pérez Celedón. No existe ningún requisito especial, todos pueden participar en esta actividad. Los que tengan un equipo pueden venir acá mientras se cumplan las reglas del juego, que es tener una lista completa con los nombres completos y el número de cédula, simple y sencillamente se viene al Comité Cantonal y inscribe su equipo. Van a tener chance hasta el 21 de junio para inscribirse, después de ahí ya no hay oportunidad. La última fecha para poder participar de este campeonato veterano será este domingo 21 de junio. Para cualquier información adicional puede comunicarse a los teléfonos 2770-1255 o al 8825-5483.